Me voy a ir a sacar mis cositas. Mejor le vas a ir a sacar. Yo como ya hablé con Roma también, que la cama que está ahí, que me lo agarrara, dijo, y... Yo ya se lo voy a regalar a otra personita por ahí. O sea que mejor le vas a ir a traer para ya no ser más solera. Sí, lo voy a traer porque... Bueno, Rodolfo, ya no fuimos a ir a hablar, ¿no? Ya no, pero voy a ir todavía. Ah, le vas a ir a dar las gracias. Ah, todavía. Sí, le voy a ir a darle las gracias. Incluso que él no me dijo tampoco nada. ¿Vos querés que me hiciera el carro aquí? Sí, sí, ya lo voy a regalar, me lo vas a cobrar a mí. ¿Verdad? ¿Verdad? No, pero no. Yo no me animo. Bueno, yo no me animo. Sí, porque me da esta... Tiene las ramas tiradas para el camino. Me lo cobran a mí, ya me fregué. ¿Cuánto vale la pintada? Unos diez quetzales. Diez quetzales. Diez quetzales. Diez mil valen la pintada. No. Pero bueno, entonces vas a ir a traer la cama, ¿eh? No. Ellos no se pueden salir porque ellos tienen familia ahí. En cambio, todo lo que sea de donde quiera me quedo tirado. Eso es cierto, güey. Buenos días. Hola. ¿Ya estás aquí, güey? Buenos días. Sí, porque como nos quedamos nosotros los cuatro ahí, va como ellos fueron lejos. Hombre de maíz. Ah, sí. Así me dicen ahora. Ah. ¿Puro maíz? Puro maíz. No ven maíz. ¿Te gusta? Sí, porque... Los cuatro estábamos ahí, ¿viste, güey? Ajá. Vaya, entonces, este... Como que ellos fueron lejos y como... ¿Puede que se quedara uno? Ajá. Entonces, dijo, güey, que a la una. Acabamos, ahí estábamos nosotros. Digo, que regresen a la una. Pero oja que me... Ah. Ah. Me echaron de este, ¿veniste? Sí, me vine. Mira, pues yo vengo a sacar mis chivas que tengo aquí, güey. Ah, sacarlos, ¿veniste? Ajá. Para ya no tener más problemas, incluso, güey. Igual vos no... No te puedo echar de aquí tampoco, porque sé que ni es mío, ni... Ni es tuyo. Sí, ajá. Ni mera. Pero si el revólver ya te dio posada aquí, pues... Igual vos tenés un... Tenés familia o vos y ellos no pueden estar así... Debajo de un palo o qué abajo. En cambio yo... Sí. Yo puedo, me puedo quedar en que estés debajo. Donde quiera te puedes quedar. Pues sí, en que estés debajo de un palo, porque sé que ando solito. En cambio ellas, tienen una nena o nene, no sé qué es lo que tienen. Inclusive, te puedes llevar a Jucho. Ya que ya se va a venir a la afuera. No, si Jucho también no le dijo para matar las cosas. Yo no tengo... Lo voy a meter, lo voy a rayar, me lo cobro. Sí, es cierto. Sí, por eso también le dije. Muy feo el camino ahí para meter. Les dije a ellos que me ayudaran. Y aparte, como usted vio, así. Se arraló un poco, güey. Es todo mío, pero venimos nosotros. Y aparte que tu mujer lo quería machetear. Sí, ahorita no está. Por ahí está mi mujer. ¿Por qué? Los ojos alteran. Los ojos alteran. Lo que tienes es altera. Y mejor le dije que vaya por ahí. Mejor le dije porque Dios lo conoce muy bien. Sí, incluso está viendo Rodolfo mala onda. Que no me hizo. Sí, vete de que... Yo como te digo, yo había hablado con don Rodolfo. Yo había hablado y él me dijo que él ya no está ahí. Según lo que sé, me dijo que ya no está. Pero hasta aquí no sé. Sí, porque incluso yo a él no le he ido a dar las gracias. Porque él sabe que cuando una persona se va, tiene que ir a darle las gracias. Sí, por los días que te dio aquí. Pero al momento, ahorita no he ido, pero me salvo de aquí y le voy a dar las gracias. Sí. Yo igual le dije a Wilder. Ahora me dijo que él sabe. Hasta aquí no sé. Me dijo él. Porque yo no sé cómo está ahí el ruido de esa casa. Dijo si hay alguien o no hay nadie. Ajá. Ajá. Entonces... Es lo malo que dice Rodolfo. Que no me avisó a mí también. Solo te dijo que anda allá y sin saber. Él ya sabe ya que yo aquí estoy. Sí, pues. Bueno, todos modos, como te digo que yo no sabía nada. O legalmente, yo no sabía nada de que si vos estabas aquí o no estabas... O sea, que si vos estabas aquí. Sí, porque mirá, ese día fue hasta problemas que estábamos haciendo ya. Te das cuenta. ¿Vos viniste así? Pues sí, jajá. Él tuvo miedo de plano. Yo vine calmado ese día, pero ya él... Con un pochito de tamaño. Es que yo también me altero luego. No, porque... Si es que uno se altera, ya hay un problema. Sí, eso es cierto. Pero incluso en ese momento hablarnos, veníamos así. Sí, calmadamente, pero... Ajá. A ver si me das permiso de entrar adentro para sacar mis cosas. O que te las pase de él, una vez o dos. Ajá, por ahí. Sí, sí. Saquemos, no hay problema. Vaya. Sí. Así, como eso venimos, pues. Si no, va a decir que si yo voy a entrar aquí. Aquí, aquí vamos a... Aquí se lo va a echar encima. Este se lo echima encima a Jucho. Para esa Jucho, nosotros no llevamos el resto. ¿Vos, hombre? El más mamado. Sí, el más. Sí, está. Tiene fuerza, Jucho. Ah, tiene fuerza. Echá... Metete abajo, así, ve. Vale, y levantémoslo. Levantelo, pues, me lo voy a dar yo. Vaya. Vaya. Si quieres nos esperas por ahí, señorita, vamos a sacar el resto. Esperanos ahí, rápido. ¿Cuáles las camas? Sí, ajá. Las camas, las peces. ¿Ese me lo voy a dar yo? O vos? No pesa. No pesa. No pesa, no pesa. No pesa. Ahí va. Ya se fue el Jucho hasta allá. Vamos a sacarlas aquí, ahí detenganme. Bueno, solo eso, nada más eso. ¿Y vos solo eso tenés? Ah, sí, yo soy solo eso. No tenés mucho. Ajá, solo eso. Ah, ajá. Sí. Ahí ya te quedó un poquito más libre, ve. Ah, sí, ya te quedó un poquito más libre. Ahí está, más libre. Ajá. Sí, porque estábamos estrechos por ahí. Bueno, así queda. Ajá. Está bueno, pero Germán, ahí estamos. Y como tengo el culpazo, en algún momento te ofrendí, como te digo que uno se altera, como te digo, imagínate mi mujer igual es peor también. Sí, incluso también. No es que seamos problemáticos, simplemente no nos dejamos. Porque quién se va a dejar de que mira a vos y este, nosotros igual somos igual con él. No nos dejamos. Ajá, entonces es como te digo. No, hombre, y lo que pasa es que también la necesidad, pues un todo. Sí, vos. Venís de un lado y te quieren sacar de otro, como que también va. Sí, hombre. Y como yo, la verdad, estaba bien atormentado por lo que me está pasando, pues estaba algo así como atormentado. Créeme de que es algo que no se lo hace a nadie, va, porque son momentos que uno ya no haya que hacer, va. Sí, pues. Ajá. 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 Te hubiera avisado de ahí, si Ya si me hubiera avisado unos tres días, ¿sabes? Ya vos hubieras buscado todo Si me hubiera salido de ahí Ahí viene Willy Estás listo Cuidado ahí porque Cuidado Voy a lanzar la parte Ya, ahí Willy No, no vamos a echar en eso No pesa, no? No, este no Ya vamos a pegar, esto no está algo de cerca Ahí va Quedó descansamos aquí, ahí está Un poquito aquí porque Aquí se lo vas a entregar a ella Sí, mejor Para que no entres Da tiempo un poquito No, no se lo ha quitado No, no se lo ha quitado Parece que no está Creo Si nos ensuje ahí, no creo No ¿No? Sí, bueno Bueno Vamos a ver todos Ahí, ahí donde está el carro Aquí, ahí es ¿Vas a poner? Ahí vas a encontrar donde está el carro Solo hay que darle la vuelta así Para que las partes ¡Ah! ¡Mex! ¡Mete para allá! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Pesa! ¡Es el que pesa madre! ¡Soy hombre de maíz! Le pusiste las patas. Ajá Solo falta ver si está doña Vicente porque creo que no está. Está cerrada. Está cerrada. Vaya vos, ahí está. ¿Solo era esto? Sí, solo esto y mi colchoneta. Yo apenas llegué con el colchon. Como siempre he dicho a mí, no me gusta casi Si llegué apenas llegué. Pero si llegué de vos. A pedo dijo Roma. Como dijo Roma, recortar tu... Poner cachete. Roma le dijo aquel de una vez que mejor le compraras uno nuevo, pero si no... Sí, tal vez más adelantito Mientras. Como yo ahorita no tengo para darle también. Mala onda. ¿Cuánto tenemos ahí? 10.5. Bueno ahí, disculpe que no metimos el carro pero ahí se raya y si no me lo va a cobrar. Las ramas están hacia el camino. Yo ya pagué un golpe. Y es que sale no vale la pintada. Y es que sale Isabel. No, pero... No es que si vale cara la pintura incluso, pero como no es de Willy tampoco, él no lo puede meter ahí. A lo mejor lo fuimos apoyar así, jalado. Si. A tu, como no son muchos, no piensas. No. Lo incómodo es que lo cansa uno, pero... Pero ahorita lo que me preocupa es a ver dónde me voy a ir. Porque... Incluso ni yo buscaba dónde irme. Y es que vos con todos tienes problemas. Te quiera que vas siempre. El chino vive solo, pero como este con todos... Como los chingas. Don Lino está solo también. Sí, pero ya ves. Vos también le vas a restregar. Ah, porque también Don Lino... Ya ni comer en palo. No, pero... No, pero... Ahí también Don Lino me dice mis cosas. Yo tengo que responder y defenderme. Vos, pero a ver qué te dice tu hijo, porque yo sí siento que lleve. Poner tu mejilla. Poner tu mejilla y huéle, hijo. Huelela, porque Roma... Así como a Roma que le hicieron. Hacele. Mira. ¿Lle o huele? No. ¿No qué? No lleve. Ah, entonces huele. Huele. A pego. No lleve. ¿Te gusta el olor a pego? Simplemente echarle así. Sino que te tiró ahí unos huchos ya que te gustan. No, huchos. Huchos es que se quedaba aquí durmiendo y yo no. Sino que los dos dormían pego. Sí, pero... A lo falta que esté la... Se entra también. Si no está, pues a ver aquí. A ver si te la va a recibir también. Esa es la... Yo la vi ahí en la moto, porque ella puede manejar va. Sí, puede. A ver qué anda haciendo por aquí. Bueno. Vamos a esperar un ratito. En eso tal vez movemos las cosas de aquí, porque yo voy a ir a hacer un mandado y te quedamos aquí. Ahora si vienen a tiempo, pues las hacemos. Si no, voy a hacer lo que me toca hacer. Entonces solo hay que esperar. Ok. Vamos a esperar entonces. Nos despedimos. Vamos. Vamos.